La mesa de la Municipalidad de Traleu, que lleva adelante el señor Intendente Municipal y a través de los otros organismos, como es Defensa Civil y los áreas correspondientes a inspecciones, continuamos con una tarea de desinfección por barrio, que lo que hacemos es generalmente aplicación de agua con lavandina en aquellos lugares donde hay centros de salud. Grandes supermercados y lugares donde específicamente concurre gran cantidad de público y hacemos la desinfección a partir de las 20 horas hasta aproximadamente las 23. Es agua con lavandina al 2%, de 2.000 litros de agua nosotros utilizamos 40 litros de lavandina que se lo enviamos directamente al tanque de la autobomba y a partir de eso comenzamos a regar mediante unas mangueras de alta presión, con una lanza al efecto podemos hacer esa desinfección tranquilamente. Utilizamos una de mediana envergadura, que es una autobomba de ataque urbano, tiene 2.000 litros de agua, específicamente es la unidad de materiales peligrosos y esa es la que sale a hacer el recorrido habitual a partir de las 20 horas.